¡Porque sois muy cotillas! ¡Sois muy cotillas! Pues es para matarlo, el pantalón nuevo, me trae el pantalón nuevo, pero a vosotros os parece normal. Hice una balsa de agua y la carretera se vino abajo. Se levantó con varios de siesta y al levantarse nada más pensando en la siesta. Y yo digo, es que soy cateta, ¿por qué pude haber cortado las rodajas a la mitad? ¡Ay, qué pinta mis albón, miráos! ¡Buenos días, mis esenciales! ¡Buenos días! Luis y yo solos en el coche, no se cree, pero es verdad. Vamos solitos en el coche un domingo a las 11 menos 5 de la mañana. ¿A dónde vamos, Luis? Solos, ¿eh? Vamos hasta Lorenzana, ¿no? Sí, hoy compite Sofía en patinaje, así que se fueron en el bus y nosotros vamos en el coche. Salimos más tarde, obviamente. Obviamente, aún queda en casa, aún hicimos algunas cosas por casa, ya dejamos preparadas una lavadora. ¿Eh? Que se lo pedía a él. Le digo, porfa, méteme la ropa en la lavadora, que así yo termino, me preparo y tal. Y luego ya al último me pinto los labios. Bueno, pues el señorito, que se lió no sé con qué, pues me toca a mí poner la ropa en la lavadora y voy con los labios sin pintar. ¿Vas contento? Ahora, pues ahora te toca a ti pagarme el café. Me lo debes. A harto invitarte. ¡No! ¿Invitarte o pagar? A ver, ¿cómo? Las dos cosas. ¿Cuál? Tú invitas y pagas. Vale. Porque estábamos grabando una historia en Instagram y le estaba preguntando, o sea, me estaba diciendo él, ¿llevas dinero para pagar el café? Y le dije, sí. Y me dijo, bueno, pues yo invito y tú pagas. Ala, así cualquiera. Después de 600. Así cualquiera. Cruce la rotonda. Segunda salida. A ver, vamos cerca, que son como 40 kilómetros. Pero yo voy mucho más segura con el GPS. Casi voy a tiro fío. Y como no es un sitio en el que vayamos nada más que una vez al año, pues si yo voy a menudo, pues ya me la prendo. Pero si no, no. Cruce la rotonda. Segunda salida. Segunda salida, Luis. Hoy de copiloto sí que va algo, que cuando fuimos a Chantada no te pudiste fiar de mí ni lo más mínimo. De hecho, hicimos un reels súper guay, súper guay en Instagram. Creo que también lo salimos en TikTok. Sí, sí. Y acabamos de llegar y el año pasado vinimos y grabé esos patos. Y vuelven a estar esos patos. Bueno, patos. ¿Ocas? ¿Qué son esas? Yo creo que son ocas. No sé si los veis por ahí. A ver. Ponte aquí, cariño, que los grabas mejor. ¿Aquí de este lado? Ay, sí. Sí, bájate un poco. Los grabas bien. Tenemos que aparcar aquí, que luego tenemos que subir todo por allí, que el pabellón está allá arriba. Pues está todo ocupado ya. Bueno, conseguí que me invitara a un café. ¿Eh, Luis? ¿Eh? ¿Eh? Sacarina. A mí la sacarina de los bares no me mola mucho. No me gusta a mí. Se me hace como muy fuerte, pero tengo que empezar a reducir el azúcar. ¿Hola? ¿Luis? ¿Hola? 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 Ya me aparté la galleta. Voy a empezar a cuidarme un poco. Tres menos veinte. Vamos ahora pa' casa. Menos mal que ayer hicimos una buena fuente de ensaladilla. ¿Eh, Luis? Menos mal nos afoza la ensaladilla, porque ahora es llegar, comer y ya está. Y yo me levanté hoy con ganas de siesta, pero no nos va a dar tiempo tampoco. Es lo que hay. Se levantó con ganas de siesta. Sí. Levantarse nada más pensando en la siesta. Es que los fríos de semana son para eso. Sí. Pero también es verdad que cuando me levanté hacía muchísimo más frío. De hecho, que puse la chaqueta gorda. Bueno, la que sí, lo visteis antes en el clip. Ahora, sin embargo, hace una... Una calor... Bueno, el coche pone 19 grados, pero hace un solecito, ¿veis? Bueno, hay nubes, pero se está súper bien. Así que, claro, sale el buen tiempo y como que dices tú, va, puedo prescindir de la siesta, ¿no? De hecho, estaba ahora planeando con mi hermana quedar e ir a ver a mis abuelos. O sea, que me da igual hoy pasar sin la siesta. Luego, a lo mejor a las siete de la tarde igual me arrepiento. Se da cuestión de acostarme antes. Pero bueno, mirad qué vistas. Mira. Os enseño esto porque os vale mucho que os enseñe cosas de por aquí. Porque sois muy cotillas. ¡Sois muy cotillas! ¡Pero, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Pero por favor, por favor! Muchísimo. Sí. Y se viene abajo un trozo de carretera. Hice una balsa de agua y la carretera se vino abajo. Claro, y justo te coincide a la entrada del hospital. Entonces, claro, nos desvían por aquí que el socavón está, pues ahí. ¿Veis? Vaya socavón. Mirad, mirad, mirad. Mirad vaya socavón. Entonces, nos tenemos que desviar por aquí. ¡Hala! Esto es un dato curioso, ¿no? A ver, nosotros no solemos pasar por aquí. Yo creo que es la primera vez que pasamos por aquí desde que pasó esto de la carretera. ¿No lo ves? Yo no me acuerdo de volver a pasar. Así que mirad porque más coincide que está el hospital como... Nada, ahí es que coincide... Y eso había que arreglarlo sí o sí. O hacer algo provisional para pasar rápidamente. O sea, imagínate las ambulancias cuando tienen que... Bueno, ya me entendéis. Pues nada, que os lo quería grabar porque a mí me resulta curioso porque yo no había visto el socavón todavía. Ya terminamos de comer. Y bajó Luis a buscar a las niñas y yo voy a dejar adobada la carne para hacer mañana unas albóndigas con verduras. Entonces prefiero dejar ahora la carne adobada y esta noche hacer las albóndigas. Porque así yo mañana por la mañana hago mis cosas y tal y me olvido. Y estoy pensando... Porque es que, a ver, me preparé lo del menú semanal. No sé si sacar también el congelador del martes. Igual lo quito de noche y mañana... Bueno, en fin. Voy a adobar primero la carne para las albóndigas. Y ya os digo, la voy a dejar hecha de noche porque yo creo que me es mucho más cómodo. Porque yo no sé, no sé, yo no sé cómo me organizo que yo por la semana, por las mañanas, no me llega la mañana nada. Y basta que tenga que cocinar cosas que no son así rápidas, me lleva mucho tiempo. Y basta que tenga que hacer algún recado, como es el caso, pues no, lo voy a dejar hecho hoy. Lo voy a dejar hecho hoy. Ayer hice el batch cookie, no. Ayer hice lo de ayer y lo de hoy. Bueno, pues a la noche hago lo de mañana. Esto no es batch cookie, esto es ir por adelantado. Así que bueno. Por cierto, estoy tomando esta infusión que es del Mercadona. Os la voy a enseñar. Es esta. De piña colada. Está buena. Le eché un sobre de stevia. Y está buena. Está buena. Está buena, no tiene duda. Yo la verdad, esta la puedes tomar en frío o en caliente. Yo la estoy tomando en caliente. Yo me imagino que en frío, cuando haga mucha calor, eso tiene que estar brutal. Pero yo me la hice como una infusión de toda la vida. Piña, coco... Bueno, pues hago de piña colada, vamos. No tiene duda, eh. No tiene duda. Yo la prefiero caliente. Yo las infusiones me gustan calientes. Es verdad que incluso, alguna vez que tengo hecho algún té, echarle un chorrito de leche. Ay, qué rico eso está. Qué rico. Que yo no soy mucho de infusiones, pero es que como me cuesta muchísimo beber, digo, me tengo que proponer beber. Así que hay veces que digo, antes de comer, o a media mañana, digo, hay que tomarse un vaso de agua. Pues no veo un vaso de agua. Y ahora, pues una infusión. Y ya está acá. Castigado. Castigado, castigado. Bueno, cópreme tu amai unos pantalón novos, él está listo, que esto es de tu amai. está ahí preparando como se dice en castellano mundar en castellano bueno sacando las hierbas malas del cebollín eso es para matarlo el pantalón nuevo me trae el pantalón nuevo pero a vosotros parece normal como me manche de hierba el pantalón nuevo eso no sale bueno saldrá de alguna forma pero no tengo ganas de pelearme tengo una ayudanta que me va a hacer me va a ayudar a hacer las bolas de las albónicas porque voy a hacer la comida para mañana ya me he puesto yo aquí mi delantal donde le voy a echar guisantes que me sobraron de la saladilla cebolla zanahoria igual cojo otra tomate igual cojo otro no sé y alcachofas corazones de alcachofa que es el cacho pues es una verdura muy saludable sobre todo para el hígado pero quiero probar quiero probarla porque yo esto no sé si lo probaría alguna vez pero bueno se lo voy a echar vamos a hacer ya veis que no cogí mucha carne pero bueno tengo ahí una amasadora una amasadora ya está ahí haciendo las bolas yo tengo aquí picada ya cebolla tres tanahorias al final dos tomates luego ya le añado esto y los guisantes voy a primero a sufrir las las albóndigas así amasaba así 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 amasaba que yo la vi tengo que comprarte un delantal para ti porque solamente tengo este y tengo que comprarte uno tú que opinas sí ay ay a nonprofit que se agobio que quiero lavar las manos mamá sácame las alcachofas de aquí ay 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 возможно tengo aquí escurriendo los clógnons de alcachofas te abro el grifo también brónde y el trapo a ver toma mira esta no voy a tirar porque esta stop está levantada y cada vez está peor verla última vez Party la voy a tirar porque no me atrevo yo a cocinar ahí y aquí estoy dorando un poquito esto para luego cocinar porque mirad el hecho de dorar la verdura le da un toque, es que no podéis imaginaros el toque que le da de sabor, es que es flipante hay unos meñitos ¿qué pinta? alba, hondigas pasadas ya sofreí todo, eché un poquitito de blanco y el aceite que utilicé para sofreír lo colé, verduras, ¿sabéis qué pasa? que voy a dejar el tomate y los guisantes para el final porque los guisantes son de gote y el tomate pues a mí me gusta echárselo a último momento así que voy a hacer esto y luego añadir esto al final ¡ay! ¡qué tropezó con la olla! ¡ay! ¡qué pinta mis alba, hondigas! ya le añadí el tomate y los guisantes, pero mirad mirad, mirad, mirad esto huele de verdad que ojalá pudiera traspasar el olor en la pantalla porque huele yo creo que ya las voy a apagar me voy a preparar una jarra de agua para mí y voy a cortarle unas rodajas de naranja la voy a echar aquí y a la nevera así que no hay que beber agua y a mí no me entra pues por lo menos que tenga algo de sabor y de consistencia, ¿no? así que voy a cortar unas rodajitas y a mí no me entra y a mí no me entra que se vea en cruz y a mí no me entra un montón que se vea y a mí no me entra que se vea y a mí no me entra y a mí no me entra Buenos días, feliz lunes. Feliz lunes, mis especiales, ¿cómo estáis? Ay, me acabo de beber un vasito de agua de ese que hice con las rodajas de naranja. Es que esa jarra la tenía guardada, que me la había venido de premio hace mucho tiempo, no sé con qué. Me la habían regalado y no la usábamos. Y le dije a Luis, voy a lavarla bien y me voy a hacer para mí una jarra, pues eso, de agua y unas rodajas de naranja. Lo que pasa es que tiene la boquilla bastante estrecha, la jarra, y la naranja era bastante grande. Y yo digo, es que soy cateta, porque pude haber cortado las rodajas a la mitad. Pero bueno, bien, la verdad es que bien. Y le da un toque. Es verdad que ahora está demasiado fría, quizá. Y como bajaron las temperaturas, noto el agua más fría, pero bueno, hay que beber líquido. Hay que beber líquido porque hay que beber líquido. Me lo propuse, dije, no, tengo que beber. Y ahora tengo ya, es que ya trabajé mucho esta mañana. Está la luz apagada, a ver si no lo veis muy oscuro. Acabo de doblar toda esta ropa. Pasé la aspiradora, limpié el baño, doblé la ropa, tendí una lavadora de toallas. Y ahora voy a bajar y me voy a tomar un café con una amiga. Tengo también que entregar un paquete de vintage. Como varias chicas que me dijisteis por aquí, Lucía, no tengo vintage ni Instagram y tal. Si vas a poner algo a la venta, muéstalo también por aquí. Vale, lo haré. Pero esas merceditas que vendí de Sofie son unos zapatitos en color fucsia con una hebillita. Las típicas merceditas. Llevaban ya tiempo a la venta en vintage, la verdad. Las pusiera bastante, pero me quedaron impecables. O sea, estaban impolutas. Y llevaban tiempo a la venta. Lo que pasa que, claro, como son de verano y... A ver, a lo mejor las puse el verano pasado, imaginaros. Pero ahora está la gente pendiente y buscando en vintage cosas. Pues ahora, de la temporada a la que vamos de verano, pues alguien se le adaptaría a las merceditas en fucsia y las compró. Es que tengo la ventana abierta para que ventine un poco. Está el día. Ay, qué gris y qué triste y qué todo. Pero bueno, la sudadera de momento no me sobra. Así que bueno, chicos, esto lo voy a dejar aquí y lo guardo cuando vuelva. Bueno, ya está uno un poco cansado de andar siempre con el paraguas. Ahora mismo paró, pero en el trayecto de 10 minutos de coche, llovió a todo dar. ¡Jolín! Ya podía llover, que por cierto, creo que estaban pendientes en Andalucía de que iba a empezar a llover. Ojalá llueva mucho para toda esa ganadería y agricultura para sacar adelante. Aquí nos sobra un poco el agua. No es que yo quiera todo el agua para mí, yo por mí reparto, reparto. Bueno, quien dice Andalucía dice hay muchas zonas secas. Entonces, bueno, nada, estoy esperando por mi amiga que ya la vi pasar en el coche. Yo acabo de aparcar y me voy a por mi café. A mi café con sacarina, que ya os dije que estoy sacándome un poco del azúcar. Ahora, a ver qué tal me va. Acabo de pillar, acabo de pillar esta... Ay, que nada me sale, valleta. La acabo de humedecer porque luego desordené un poco esto. Porque, ay, mirad que acabo de encontrar de cuando mis niñas eran pequeñas para la merienda. Ay, bueno, esto fue de Sofía, creo. Se lo voy a guardar para mi sobrino. Bueno, hola, ay, qué mono, no me acordaba yo de esto ya. Bueno, lo voy a poner aquí. Y voy a limpiar un poco abajo del vestidor, voy a pasar la fregona, la escoba y todo eso. Voy a ordenar un poco, básicamente. Ahora voy a hablar ya un poquito y menos música. Mirad, esta alfombra, que es de una colaboración que tuve hace tiempo con Aliexpress, la sacude súper fácil, no pesa nada y es súper fácil de limpiar. Ahí paso el polvo a la cómoda y me meto en esa zona de la L del vestidor. Saco esa caja de la aspiradora, que luego la voy a vaciar y la voy a llenar de disfraces. Es porque así, yo creo que es una manera de... Bueno, a mí me vino muy bien porque así libero zona y en la barra de colgar. Porque tiene disfraces, tiene unos cuantos. Y los voy a meter todos ahí en plásticos, eso sí, para que no queden como sueltos ahí dentro de la caja ni nada, ¿sabes? Protegidos de alguna forma. Y que era eso no, pues... No sé, o sea, esa caja estaba ahí vacía, llena de cartones, pues digo, los cartones fuera y lleno de disfraces y se acabó. Y voy a escribir por fuera los disfraces que hay dentro, que es el de calabaza, que es el de abeja, que es el de león... Pues eso. ¿Os acordáis en el último hall de hogar de Shane que os enseñé una caja de este estilo, pero mucho más pequeñito? Y os dije que tenía uno más grande, vale, pues este que se abre por la parte de delante y por la parte de arriba. Tengo esta varilla un poco doblada porque aquí tenía cosas... Bueno, tenía cosas encima y que era eso no va cediendo. Pero bueno, aquí tenía ropa de Luis que la unifiqué en otra caja y aquí voy a poner bien esta varilla, que es ponerla así, vale. Y aquí voy a meter mantas, lo que pasa que no sé si lo haré ahora o lo haré esta tarde, pero bueno, aquí voy a meter mantas y lo voy a meter en aquella zona de allí de abajo. Y ahora estoy aquí lavando todos estos limones y naranjas porque, a ver, son caseros y digo, tengo que lavarlos. Los voy a poner aquí a escorrer para luego lavarlos, así que los voy a lavar bien, estos ya los tengo lavados. No me queda por aquí naranjas, naranjas, que ya ves que tienen unas formas así raras, que estas naranjas, por ejemplo, para el supermercado están muy feas, están muy mal vistas, pero oye, caseras. Y además, que yo las quiero para el agua, pues genial. Está lloviendo, pero bien, pero bien, bien, bien. Mirad que yo tenía pensado venir andando al cole, pero como llevamos todo el día, que llueve, o sea, cae un chubasco gordo, luego para. Luego, claro, calienta el sol y dices tú, uy, te animas. Luego vuelve a llover y así estamos. Pero cuando salí, que además aproveché para bajar, o sea, para tirar una bolsa de basura, sí, porque tiré tres bolsas de basura y una de chaquetones para donar. Y aproveché, digo, tiré una de la basura y luego me metí en el coche también, digo, bueno, como está medio lloviendo, digo, voy a llevar el coche, aprovecho. Y paro en el camino y dejo lo de los chaquetones y tal. Y eso hice. Y menos mal. Fui inteligente por un momento, chicos. Fui inteligente porque está cayendo todo. Eso que aparqué, bueno, sí, bastante cerquita de la puerta del cole. Y Sofía hoy quería bajar a dar una vuelta, pero no sé yo, eh. Os quería haber dicho antes, pero creo que se me olvidó, que la alfombra, esta alfombra es de una colaboración que tuve con Shein hace tiempo y no pesa absolutamente nada. Es levantarla, la sacudes, te cae todo al suelo, o sea, es súper fácil de limpiar y luego al colocarla queda así como recién estiradita. Luego tú al pisarla va como quedando las marcas, ¿veis? Pero tú después la sacudes y eso queda, vamos, divinísimo. Tengo que cambiar el agua a los bambú. Mirad, le metí un repaso a esto, pero un repaso. Mirad, me he quedado la valleta aquí metida, qué desastre soy. Medio organizado, porque esto estaba todo a tope. Ahí tengo bolsos que no utilizo, pero estoy a la venta. Aquí tengo cosas de mis perfumes y de mis cosas, unos patines viejos, bueno, una manta que Luis la metió ahí, que yo de verdad no sé, no sé, no sé. Y aquí ya le guardé en plásticos los abrigos de invierno a Luis, que así están como, a ver, él ya no pone mucha ropa de invierno porque está poco en casa. Pero bueno, por lo menos que lo tenga protegido. Y bueno, aquí pues metí una manta y un relleno nórdico. Eso no, se acumula bastante cosa. Y también vacía todo ese perchero que tenía un montón de quesiparcas, chaquetas, bolsos y tal. Había un bolso que ya lo tenía súper roto. Es un bolso mío de adidas que utilicé muchísimo tiempo. Lo tiré por fin, porque ya da tiempo queriéndolo tirar. Pero me era tan cómodo que digo, mira, lo voy a tirar. Y llevé tres abrigos, creo, para donar. Y creo que nada más. El resto, pues la caja de la aspiradora que tenía los cartones dentro, saqué los cartones, los tiré y guardé dentro todos los disfraces. Con lo cual, quieras o no, libero bastante la percha. Por cierto, tengo un... Os lo voy a comentar por aquí. A las que sois de cerca, ¿vale? Porque enviar esto sale carísimo. Tengo el carrito, el BBK. Que yo se lo había querido dar a mi hermana, pero mi hermana hasta que tuvo otro. Y está impecable. Entonces, bueno, lo tengo montado de cuando fue de mi hermana y tal. Que al final no lo utilizo. Lo puedo poner a la venta. O sea, llevo queriéndolo vender mucho tiempo. Yo os lo dije varias veces. Es un BBK negro el carrito. Os lo voy a enseñar. A ver si se ve algo. Vale, lo tengo aquí tapadito. Vale. Esto no es nada glamuroso. Pero tengo aquí este carrito. A ver si lo podéis ver. Tengo el capachito. El capacho y la silla. Y abajo pues tiene el plástico. Bueno, va una mantita. Tiene el plástico y bueno. La capota vale para el capacho y para la silla. Así que es negro. Lleva esto como de charol. Tengo que limpiarlo un poco. Y bueno, pues lo voy a poner a la venta, chicos. Y chicas. Ahí tapadito. Realmente a mí ya no me hace falta. Y yo estaba a ver si lo daba vendido, si lo daba regalado, si se corría la voz por aquí o algo. Que muchas veces se me olvida. Y digo, tengo que ponerlo a la venta. Tengo que ponerlo a la venta. Tengo que comentárselo a Furanita que tiene una prima, una amiga, una vecina, no sé qué, no sé cuánto, que va a tener un niño. Siempre se me olvida y me acuerdo a lo mejor cuando paso por ahí por delante. Así que bueno, pues eso que lo pongo a la venta. Si alguien de por aquí está interesado, que me escriba. Me estoy calzanando. Bueno, ¿sabéis qué? Que yo por vintage estas cosas no las pongo a la venta porque son tan grandes que a la hora de empaquetar y de enviar, la persona que lo compra le sale muy costoso. Sin embargo, que es que yo pensé que no era muy viable, mi hermana vendió por vintage varias, no quiero mentiros, yo no sé si era una trona, un par, que siquiera, eran cosas grandes. Ella lo empaquetó en su caja y lo entregó donde le mandaba. O sea, que la persona que lo compró estaba de acuerdo con el precio. Es que no sé el precio de sus envíos, pero a mí, claro, yo entiendo que cuanto más grande, más caro. O sea, no sé, es mi sensación. Entonces, bueno, antes de ponerlo en vintage... Hombre, puedo ponerlo en Wallapop, pero es que yo Wallapop no tengo y tengo que descargarlo, pero es que si no, con tanta aplicación no doy hecho. De verdad, os lo digo, ¿eh? Vale, le acabo de preguntar a mi hermana. Esperad que os voy a poner aquí. Vale, le acabo de preguntar a mi hermana el tema del envío de vintage. Porque las conversaciones que quedan con la persona que vende o compra, o sea, entre las dos personas, las conversaciones, arriba pone el precio de la prenda o la cosa que sea y justo abajo de ese precio, un pequeñito pone otra cantidad que es el precio más lo que le costaría el envío. O sea, todo junto, imagínate. Vendes algo por 5 euros, pues abajo te ponen 5,95. Eso quiere decir que 0,95 te cuesta el envío. Vale. Le dije, ¿cuánto le costó a la persona que te compró lo que fuera? Que es que yo no me acordaba lo que era. Y me dijo que es que depende de la categoría en la que la cosa esté publicada. No es lo mismo, imagínate, que tú puedes poner juguetes, ¿no? Juguetes normales por un lado y te manda a poner el peso y tal, o por otro lado juguetes de madera, imagínate. Ya no vale lo mismo el envío en una categoría que en la otra. Entonces, a veces, sabiendo eso, las dos partes, podéis negociar con eso el tema del envío. Vale, eso por un lado. Por otro, me dijo que depende, o sea, que hay cosas que te pueden cobrar 7 euros, si es en el mismo país, sobre 5 euros. Claro, yo me parece barato, pero claro, no es lo mismo, imagínate, un parque de bolas, que un carrito. O sea, el carrito pesa un huevo. Por eso yo os decía, la gente de la zona. Pero bueno, de todas formas, voy a mirar en Wallapop también, que me dijo mi hermana que funcionaba igual que Vinted. Es que ella maneja las dos plataformas. Yo me manejo con Vinted, la descargué en cuanto salió la tele hace ya tiempo. Y funcionó siempre con eso, o sea, con Wallapop no, pero bueno, voy a echarle un ojo también. Así que dicho esto, pues voy a cerrar aquí el vídeo, ¿vale? Porque voy a esperar por mis hijas y luego sí, bueno, como paro de llover, pues bajaremos Sofía y yo a dar una vuelta. Tendré, pues eso, sacarla un poquito de casa. Así que dicho esto, os voy a mandar un beso enorme y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!